Ahí está listo. Así que pues familia, les saluda por aquí su amigo Alexis Adame. Les damos la bienvenida a cada uno de ustedes, tanto socio nuevecito, socio que no está nuevecito, a todos en general. Vamos a aprovechar lo que es este gran entrenamiento. Mire, cada sábado obviamente tenemos la oportunidad de podernos conectar unos minutos y poder aprovechar de estas pequeñas cápsulas de entrenamiento. Pero son muy tremendos cuando nos acercamos obviamente a entrenamientos que duran unas 3, 4, 5 horas. Obviamente los seminarios de todo un día, todo eso es súper, súper necesario. Pero estos pequeños entrenamientos de unos 40 minutos o de 35 minutos o de 40 minutos, siempre les recomiendo que los aprovechen lo máximo porque vienen cortitos, pero obviamente con los puntos más necesarios que cada uno podemos aprovechar y podemos estar poniendo en práctica, ¿verdad? Les quiero hacer una pregunta. ¿Cuántos de los que estamos aquí conectados o que se vienen conectando? Si usted va a ver este video de entrenamiento una, dos, tres, cuatro, cinco veces que lo esté repitiendo. Pregúntese esto en una de tantas veces que lo va a escuchar o ahorita usted que lo está escuchando. ¿Qué tan conectados estamos realmente con lo que es el sistema? ¿Cuántos audios escuchamos esta semana? ¿Qué tanto sacamos de conocimiento de lo que fue cada uno de los audios? Pues realmente lo que son los audios nos están trayendo mucha sabiduría, mucho conocimiento. ¿Y qué vamos a hacer con toda esa información? ¿Qué vamos a hacer con todo lo que estamos aprendiendo cada día? Por supuesto que si no sacamos eso, pues en peligro explotemos, ¿verdad? Nuestra mente puede explotar de tanta información que está adquiriendo y si no la estamos poniendo realmente en práctica, pues obviamente la traemos ahí, pero sin aplicarla. Entonces es necesario, familia, obviamente poder estar conectados, escuchando y eso nos impulsa obviamente a estarla compartiendo, ¿verdad? Y estarla poniendo en práctica. Entonces quiero mencionarle, estamos arrancando lo que es el nuevo ciclo. Todos ya sabemos que, bueno, y de antemano le menciono. Todos ya sabemos, pero aún así, cada día cuando hablo con personas me dicen es que no sé qué día comienza aquí lo del ciclo. Hay personas que no entienden qué es un ciclo. Hay personas que no saben ni qué significa un periodo. Y hay personas que si llega el viernes y el teléfono ni siquiera lo contestan porque no sabían o no se acordaban o no han entendido de que el viernes es el día más productivo. El viernes es el día que hay que estar cerrando. Así que pues, familia, le voy a poner ya sea un ejemplo como una gráfica, ¿verdad? Aquí para que de esa manera podamos entender cómo es que esto funciona. Miren, un ejemplo. Si aquí estamos, digamos, en sábado, comenzamos aquí así el sábado, ¿verdad? Aquí comenzamos la semana. El domingo, obviamente, pues ya aquí sí está el sábado. El domingo, ya sea que vayamos así, ¿verdad? Porque obviamente, pues es el día que hay que estar con la familia y todo eso. El lunes, aquí es donde comenzamos otra vez a darle para adelante, ¿verdad? Aquí está el lunes. El martes, aquí está. Aquí está domingo, lunes, martes. El miércoles, aquí vamos, ¿verdad? Miércoles. El jueves, aquí hay que comenzar a darle, ¿verdad? Y el viernes es el día que hay que darle todo para arriba, familia, ¿sí? El viernes, aquí estamos en viernes. ¿Qué es lo que muchos hacen el viernes, sí? El viernes, en vez de darle con todo, muchos, en vez de darle para arriba, le dan para abajo. Aquí así, ya desde aquí empieza el fin de semana para muchas personas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Sí? El viernes, en vez de darle con todo, a cerrar y a cerrar y a cerrar y a cerrar en grande, estar activo en los teléfonos y andar dándole con todo. Hay personas que ese día no contestan, no hacen llamadas, no hacen los seguimientos para ir a buscar a sus prospectos, a quienes el sábado les dio la presentación, o el domingo, el lunes, o el martes, el miércoles, o el jueves. Hay que estar dando seguimiento y hay que estar haciendo registraciones. Si el día viernes, que es el día de cosecha, no hacemos ese trabajo, pues entonces no sirvió de mucho todo lo que se estuvo haciendo durante la semana. Y entonces tenemos una semana que estuvo muy ocupada, pero no tuvo productiva, no hubo producción, no hubo resultado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en vez de darle para arriba, le dimos para abajo ese día, nos desconectamos o simplemente lo vemos como cualquier otro día. O en nuestra mente ni siquiera traemos de que, oh, necesito cerrar, necesito ver cuántos puntos tengo, con qué posición voy a cerrar, qué es la actividad que tiene que hacer, a cuántos hoy tengo que llamar, cuántos prospectos, cuántos seguimientos, a cuántas personas, obviamente, hoy puedo ayudarles a que se reactiven. O sea, muchas cosas, muchas actividades. Entonces, ese día es el día de muchísima más acción, ¿ok? Y le quiero mencionar que quien nos ponemos solamente en esa postura, nos damos cuenta de que, wow, si trabajáramos cada día como trabajamos los viernes, me refiero a esto, a darle con todo. Imagínense lo que pudiera estar pasando, ¿sí? En toda una semana, si realmente nos ponemos a darle así con todo. Pero, ¿qué es lo que sucede? El viernes, si hacemos lo contrario, entonces ahí es donde vemos que se fue toda la semana y no hicimos realmente lo que queríamos. Así que, pues, familia, les recomiendo, ¿sí? Hay que hacer aquí unos pequeños ajustes. Desde que arrancamos lo que es la semana, aquí estamos en sábado, ya hoy es sábado, empezar a darle, a darle, a darle. Pero el viernes, acuérdense, el viernes es el día de más acción. Es el día que se levanta uno temprano a darle, pero con lo que son los seguimientos, y estarle dando, 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 porque es el día que hay que incrementar, obviamente, lo que es el volumen, nuevas posiciones, obviamente, el estar avanzando de rangos. Es el día que hay que estar llevando a cabo todo eso. Así que, pues, familia, te comparto este ejemplo para que usted vea en dónde, porque hay personas que me dicen, es que no sé en dónde estoy fallando, no sé en dónde no estoy haciendo algo bien. Y aquí es donde uno puede identificar, ¿sí? El viernes está productivo o el viernes se olvida del negocio, ¿sí? Usted tiene la respuesta, depende de qué es lo que usted quiera estar haciendo. Ahora, quiero mencionarle que si usted se espera hasta el viernes para hacer el negocio, pues, obviamente, no. Este negocio se hace de todos los días. Imagínense, cada uno de los que estamos aquí, que usted tiene lo que es un negocio tradicional. Tiene un negocio tradicional, ¿qué es lo que va a ser un negocio tradicional? Si tiene una tienda, un supermercado, ¿qué es lo que va a ser? Lo va a abrir el sábado. El domingo también lo va a abrir, ¿sí? El lunes. ¿Y por qué no debería de abrirlo el domingo? Porque cuando uno tiene un negocio tradicional, usted se olvida de usted. Se olvida de que, oh, es que yo tengo que agarrar los fines de semana, es que yo tengo que agarrar mis vacaciones, es de que yo quiero tener mi tiempo. No. Cuando usted tiene un negocio tradicional, usted, su negocio es para darle servicio a las otras personas. Entonces, cuando usted tiene un negocio tradicional, se olvida de usted. Si tiene un restaurante, ¿qué va a hacer? ¿Lo va a cerrar en domingo? No, porque va a quebrar. Sí, durante la semana es cuando menos trabajo hay. Y los fines de semana es cuando los restaurantes se ponen a reventar. ¿Por qué? Porque toda la gente se va a trabajar durante la semana. Y el fin de semana, ¿qué es lo que están buscando? No, pues vamos al restaurante, vamos al supermercado, vamos a traer el mandado. O sea, todo lo que se tiene que hacer. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Sábado y domingo es el día que los dueños de negocios ahí están, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si usted tuviera un negocio tradicional, usted le pone duro todo lo que es el sábado, todo lo que es el domingo. Se olvida de usted, ¿sí? Ya no va a tener fines de semana, no va, o sea, usted a decir, se paró este día o este otro día. No se puede. Cuando usted es dueño de un negocio tradicional, no es muy sencillo estar separando el tiempo. Entonces, usted trabaja duro todo el día, el sábado, todo el domingo. Y ni modo que va a tener nomás un negocio tradicional abierto los días de semana. Tiene que abrir todos los demás días. Lo que es la venta baja, ya sea que si el sábado es los mejores días, sábado y domingo, pero el lunes va a bajar. Pero ni modo que porque va a bajar usted lo va a cerrar. No. Usted va a pagar biles, va a pagar empleados, va a pagar inventarios. O sea, que usted debe tener abierto prácticamente los siete días de la semana. Entonces, sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, ¿sí? Todos los días. Esa es precisamente la rutina de ser dueño de un negocio tradicional. Familia, aquí tenemos realmente un gran negocio con grandes ventajas, ¿sí? Aquí todo lo que usted tiene que hacer es ponerse en acción. Una de las cosas es que usted aquí maneja lo que es su tiempo. Imagínese, en un negocio tradicional, el negocio le maneja a usted su tiempo, ¿sí? Pero aquí en este negocio de sí internacional, el que maneja el tiempo es usted, ¿ok? Usted maneja el tiempo. Usted dice, a tal hora voy a poner una cita, ¿sí? Voy a poner una cita y le pongo rápidamente lo que es aquí un ejemplo, ¿ok? Le pongo un ejemplo. Digamos que usted aquí tiene lo que es su agenda, ¿ok? Tiene su agenda. Usted dice, ¿sabes qué? Voy a poner una cita a las 9 de la mañana. Pero a las 11 voy a tomar mi lunch. Ok, perfecto. 9 de la mañana, ¿sí? Digamos, a las 11 usted va a tomar su lunch. ¿Ok? Ya se paró tiempo para eso. O para pasar el tiempo con su familia, tomar lunch con ellos. Lo que usted haga agendando. Pero ¿quién va poniendo? ¿Quién va a controlar su agenda? Usted, ¿sí? Entonces, ya usted dice, ok, a las 12 voy a poner otra cita. A las 2 voy a poner otra cita. A las 4 voy a poner otra cita. A las 6 voy a poner otra cita. O sea, usted va controlando lo que es su tiempo. Usted ya sabe es que a las 8 tengo una actividad personal. Bueno, aquí ya no pongo una cita. Entonces, si esto lo hacemos, ya sea, no solamente en personas de hoy sábado, sino cada uno de los días, ¿sí? Digamos que si usted sale de trabajar, aquí voy a poner la otra página de la agenda. Usted sale de trabajar, digamos, a las 5 de la tarde. ¿Ok? 5 de la tarde porque usted tiene ya sea su trabajo tradicional o su empleo o lo que sea, ¿verdad? Entonces, usted dice, ¿sabes qué? Llego a las 5 de la tarde. Ok, puedo llegar a salvo a las 5 de la tarde. Ok, llego a casa, como, me baño y vámonos, ¿sí? Entonces, usted puede poner ya sea un ejemplo a la primera cita, a las 6 y media. O acuérdese que tenemos las presentaciones todos los días a las 7 tiempo centro. Si es que usted estuviera manejando aquí tiempo lo que es el centro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Sí, si está en la parte este, le va a tener hasta mucho tiempo más extra porque las presentaciones caen a las 8 de la noche. Ok, usted puede aún todavía poner aquí una a las 6 y media y a las 8 de la noche tiempo el centro todavía le da tiempo. Así que, familia, usted agenda aquí lo que es ya sea 6 de la tarde o 6 y medio, o que sea, ¿verdad? Aquí agenda una presentación. Otra ya sea acá a las 8, simplemente la de las 7 p.m. ya la tiene aquí. Otra a las 8.30, ¿ok? Por lo menos vaya dejando una hora y media. 8.30. Acá va a agendar otra ya sea a las 8.30, por lo menos a las 10 de la noche, si dejamos una hora y media en intermedio, ¿sí? 7, 8.30, 10 de la noche. Por lo menos todos los días pudiera estar agendando 3 presentaciones. Y lo que yo le recomiendo es de que esto es para el fin de semana. Puede estar agendando ya sea cada hora y media o cada 2 horas, presentación, tras presentación, tras presentación. Lo que es entre semana, por lo menos 3 presentaciones pudiéramos estar agendando. El asunto es que si no hacemos esto, pues no está pasando nada el sábado, el domingo, el lunes, el martes, ninguno de los días. Y por supuesto que el viernes, pues no vamos a tener ni a quién cerrar, ¿verdad? Entonces, familia, esta es de la manera como le recomendamos que lo pueda estar haciendo. Porque así es como debemos de estarlo llevando a cabo, familia. Si no hacemos esto de estar agendando, ¿sí? Esta es la agenda. Si no estamos agendando, no vamos a tener entonces nada pasando en el negocio, ¿sí? Ahora les quiero mencionar que cómprense su agenda y si ya la tiene en su agenda, hay que aprender a trabajar con la agenda, ¿sí? Y si tienes que tener una agenda para que se acuerde de que necesito usar tu agenda, pues hay que hacerlo. La razón que muchas veces no usamos agenda, pues es porque no tenemos el hábito. No tenemos el hábito, no tenemos la disciplina, no tenemos la voluntad, no tenemos no sé qué más le llame, ¿verdad? Pero familia, tomemos esto con seriedad. Agarremos una agenda y lo que les recomiendo, no se espere a tener a quién le va a ir a dar la presentación para luego ponerlo en la agenda. No, así no es como funciona, ¿ok? Préstele atención a lo que les voy a mencionar, ¿ok? Digamos, el sábado, el sábado usted puede agendar todo el día. Ponga primero los horarios, mire, digamos, ponga primero los horarios, ¿ok? Ponga los horarios. Una vez que ya puso los horarios, entonces ahora usted dice, pues ya tengo los horarios, pero no tengo a quién le voy a dar la información. Eso está muy bueno, porque ahora lo más simple y sencillo es que ahora va a buscar a quién. Y si no sacó una cita a través del teléfono, usted dice, ¿sabes qué? Puedo ir a visitar a tal persona, voy a ir a visitar a tal persona, voy a ir a visitar a tal persona. ¿Por qué? Porque como ahora usted ya tiene los horarios, entonces ahora es más fácil que usted piense en quién. O sea, que usted lo que es su lista y dice, ¿sabes qué? De aquí voy a ir a llamarle a tal persona, a visitar a tal persona, lo que sea. O sea, usted ya tiene aquí la lista con quién. Pero primero ponga los horarios, porque si usted, digamos, aquí está la otra página, ¿verdad? De la agenda. Usted la tiene vacía, ¿ok? Saque su agenda ahorita y mire una página vacía y dice, pues aquí no hay nada. Por lo tanto, la página está en blanco y así se le va a poner la mente también de que, pues no, no tengo a nadie. Y me ha pasado con personas que, pues obviamente es que me dicen, es que no tengo a quién. No sé a quién, ¿sí? Mire, aquí en su teléfono tiene un montón de gente a quien no le ha dicho. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que no hemos hecho el trabajo de la manera como se tiene que hacer. Siempre lo hemos dicho y lo hemos repetido y una y otra y otra y otra vez y mandamos el video muchas veces de lo que son los cinco pasos, ¿verdad? Lo que son los cinco pasos donde precisamente, pues, compartimos la importancia de seguir lo que son los cinco pasos en la universidad millonaria, familia. Pero, o no lo estamos llevando a cabo o simplemente nos faltan otras 20 veces más poder estar viendo el video para poder entenderlo. Familia, está bien claro aquí. Está muy claro, ¿sí? Los cinco pasos. La lista. Eso es lo primero. Y quiero mencionarle que una de las cosas es que no solamente la lista se hace cuando entramos en el negocio. No. ¿Sabe por qué? Esta se tiene que estar haciendo cada sábado. Cada sábado arrancamos lo que es el nuevo ciclo. ¿Ok? Por lo tanto, cada sábado necesitamos tener una nueva lista. Entonces, digamos, arrancamos hoy. Piense. ¿A quién le voy a dar la información? ¿A quién le va a llamar? Dice. Pues, necesito hacer mi lista. Perfecto. Más nombres a la lista. Hay que hacer la lista, ¿sí? De todos los prospectos que durante la semana estuvimos contactando. De toda la gente, la que, ya sé, ejemplo, los que están publicando en las redes sociales. De la gente que le estuvo llamando. Ok, ya tengo esta lista de Mercado Frío. Pero también tengo la lista del Mercado Caliente. Los amigos, los compañeros de trabajo. El compañero de trabajo me dijo que conoce a alguien que es de negocios. Porque hay que siempre estar preguntando. ¿Y conoces gente de negocios? ¿Conoces gente que le gusta ganar dinero? O sea, esa pregunta siempre que están haciendo con la gente, ya sea con los familiares, ya sea con los compañeros de trabajo. Y siempre van a decir, oh, sí, sí, conozco a tal persona. Ahí, recomiéndamelo, preséntamelo. Sí. Usted no se imagina lo tremendo que es estar conociendo gente cada día. Porque alguien se lo presentó, que alguien se lo presentó, que alguien se lo presentó. Eso es ir creando las redes. Es ir creando una red de conexiones, de amistades. Y yo cada día, obviamente, siempre estoy buscando conocer más gente. Que me relaciono con personas. Que me llevan con otras personas, con otras personas, con otras personas. Y cada día estamos conociendo gente que digo, wow, ¿cómo pude conocer a esta persona? Precisamente el día de ayer, estaba hablando con mi hijo. Y me mostraba unas fotos de unos artistas que son muy famosos en la televisión. Y se los presentaron a él. Y él estaba hablando como nuevas amistades. O sea, como si nada. Y él ni siquiera se daba cuenta de que estas personas son bien famosas en shows de televisión. Pero a través de las personas que se los presentó, pues, los estaba tratando normal. Mi hijo es muy amable y todo. Y platicando con ellos. Cuando voltea y ve que estaba una fila de personas ahí formados. Para que les dieran el autógrafo. Porque gente que los conocía. Y entonces, él estaba tratando como personas normales, ¿verdad? Y lo ven a él. Y luego ya viene y le pregunta, hey, ¿desde cuándo conoces tú a ellos? Y mi hijo está pensando, pues, hace cinco minutos me los presentaron. Imagínense, pero no estaba tratando como nada. Pero el hecho de que alguien nos presente a alguien, que nos presente a alguien, que nos presente a alguien. Se convierte rápidamente en lo que es mercado caliente. Familia, por eso es importante siempre. Con los compañeros de trabajo, amistades, familiares. Esa gente nos conecta con otra gente y con otra gente y con otra gente. Eso es el mercado caliente, familia. Siempre hay que estar expandiendo, expandiendo, expandiendo el mercado caliente. Porque alguien nos los presentó. Pero también lo que es el mercado frío. Todos los días estar allá afuera, donde quiera que andamos. Que vamos a la tienda, vamos para acá, vamos para allá. La escuela, ya sea el que le vende la seguranza. Todo, o sea, todo el mundo está ahí preguntando, ¿verdad? Y solamente la gente que le está llegando de lo que son las redes sociales. Familia, hay que estar siempre expandiendo. Eso significa que durante la semana. ¿Cuántos nuevos prospectos tiene? ¿Cuánta gente nueva conoció? Hay que ponerlos en la lista rápidamente. Y ahí tenemos ahora lista con quién vamos a trabajar. Y ahí de esa lista, ¿qué es lo que vamos a hacer? Llamadas. Por eso es que está aquí la agenda, ¿verdad? Llamadas, 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 llamadas para estar sacando citas. Entonces, familia, todo se conecta una cosa con la otra. Si una cosa se conecta con la otra. Pero si no hacemos lo primero que se tiene que hacer, nada va a conectar. Nada va a conectar. Se le va a ir toda la semana en cero, en cero, en cero, en cero. Y luego usted va a estar esperando, a ver si llega el cheque. Y usted va y abre el buzón, a ver si llega otro cheque, a ver si llega el cheque. Familia, no podemos estar esperando cheques si no estamos haciendo lo que realmente debemos que hay que estar haciendo, ¿verdad? Pero si nos ponemos realmente en acción, prepárese porque hasta los cheques se le van a amontonar. Porque llega uno y llega otro y llega otro. ¿Por qué? Porque estamos realmente haciendo lo que se tiene que hacer. Y mire, el hacer este negocio es muy simple y muy sencillo. El asunto es que como no hay un patrón, como no está ponchando tarjeta, pues no se agarra ese compromiso, esa disciplina. En un trabajo, ¿qué pasa? En un trabajo usted llega y poncha tarjeta y ya sabe qué horario tiene que entrar. Y pues obviamente, llega y poncha y hay que estar puntualito ahí. Y vámonos, hace lo que tenga que hacer y ya trabaje, 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 trabaje. Y, familia, en este negocio no tenemos que esperar que alguien nos controle nuestro tiempo. No tenemos que esperar que alguien nos controle nuestra vida. Nosotros mismos podemos tomar las responsabilidades, el compromiso, la disciplina, ¿sí? De agarrar una agenda. Porque en un empleo no tenemos que trabajar con agenda. Ahí la agenda ya se la puso el patrón, ¿sí? Pero aquí nosotros podemos agarrar una agenda y agarrar obviamente lo que es la disciplina. Y si trabajamos de esta manera, familia, obviamente expandiendo lo que es nuestra red de conexiones y recomendaciones, el mercado caliente, lo que es el mercado frío. Esa es la materia prima para construir este negocio. Mientras que la materia prima la estemos expandiendo, expandiendo, expandiendo. Pregúntese, ¿algún día vamos a tener problemas de prospectos? No, nunca va a haber problemas de prospectos si estamos haciendo las cosas como se tienen que hacer. Pero si nuestra actitud es pésima, si no le hablamos a la gente o si andamos enfocados en otra cosa y desenfocados del negocio, no vamos a estar agarrando prospectos. La gente no va a querer saber nada de alguien que anda así, ¿sí? Entonces tenemos obviamente que tener la actitud positiva como esta mañana. ¿Quién ya escuchó el audio, sí? La actitud mental positiva, siempre bien activo, bien positivo. La gente quiere estar cerca de esas personas, ¿sí? Entonces, familia, lo primero obviamente lo que es la lista. Entonces, ¿qué está haciendo? Cada sábado, cada sábado, la lista. Y obviamente, el paso número dos, las llamadas, 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 llamadas. Pero esto de las llamadas, no es nada más los sábados. Esto es de todos los días, todos los días, todos los días. Entonces, hay que hacer nueva lista, lo que es el sábado y lo que es cada día, estar en las llamadas. Porque no todos le van a contestar el sábado. Uno le van a contestar hasta el domingo o el lunes. Usted ya va apuntando ahí con quiénes ya habló, con quién ya sacó cita, a quién hay que ir a visitar, a quién le acaban de recomendar y así. Sí, entonces, paso uno, lista, calificación. Obviamente, lo que son las llamadas, estar sacando lo que son las citas. Y, por supuesto, estar ajenando presentaciones, que es el paso número tres, ¿verdad? Hay que estar dando presentaciones todos los días, todos los días, todos los días, todos los días. ¿Quién escuchó el audio de ayer, verdad? Hay que estar llevando lo que es una secuencia. El agua estancada, pues, obviamente, se echa a perder. Necesitamos, obviamente, estar en movimiento, en movimiento, en movimiento, todos los días. Es la única manera de poder llegar hacia el éxito. Pero, el éxito, familia, no se alcanza simplemente de intentos, de intentos. Bueno, hoy voy a intentar a ver qué puedo hacer. Y luego se va un día, dos días, tres días, y, pues, ese intento no funcionó. A los tres, cuatro días, vamos a intentarlo otra vez. Sí, no, este negocio funciona en gratis, familia, pero no a intentos. Imagínense que usted intente ir a trabajar a su empleo, intente. Sí, pero no, no va. Entonces, el viernes, no, a ver, cheque. ¿Por qué? Porque nada más intentó ir a trabajar. Entonces, ni tiene cheque, ni tiene trabajo, que lo van a despedir. Familia, aquí en este negocio, usted es el dueño de su negocio, pero no se puede dar el lujo de darse vacaciones, de estar en intentos, si no ha logrado realmente lo que se quiere. Mire, yo le quiero invitar y motivar y decirle, ¿sabe qué? Dejémonos ya de todo eso y pongámonos serios, cada uno en su negocio, por sus sueños, por sus metas, por las cosas que usted quiere lograr y por todo lo que usted quiere, por el amor de Dios, ¿verdad? Póngase realmente serio en su negocio y vamos a hacer lo que se tiene que estar haciendo para que comience usted a ver el resultado que debe de estar viendo semana tras semana tras semana tras semana, familia. Piense, ¿qué hay algo más sencillo que usted puede estar haciendo? Imagínese, si no hacemos lo que es este negocio, de la manera como se tiene que hacer, ¿qué más podríamos hacer? Cualquier otra cosa, no podríamos hacerla tampoco. ¿Por qué? Porque el problema aquí no es el negocio, el problema es que no hacemos lo que se tiene que hacer. Y si no hacemos lo que se tiene que hacer en este negocio, quiere decir que en cualquier otra cosa tampoco vamos a hacer lo que se tiene que hacer. ¿Ok? Todo lo que tenga que ver con manejarnos nosotros mismos, disciplinarnos, comprometernos, ¿sí? Y obviamente el estar ahí llevando a cabo nuestro trabajo sin que nadie nos esté supervisando, todo eso no nos va a funcionar. ¿Por qué? Porque el problema no va a ser lo que estemos haciendo o el negocio, sino nosotros, que no estamos haciendo las cosas de la manera como se tiene que hacer. Entonces, simplemente eso nos orilla nuevamente a ir a buscar un trabajo. Mire, estaba hablando con personas con gran potencial, pero tremendo potencial y que en tiempos atrás, obviamente el estado super bien en la industria y todo, pero se desconectaron del sistema, dejaron de alimentar su mente, eso simplemente les comenzó a llenar. Imagínense como un arbolito cuando usted tiene un arbolito y lo cuida y le quita todas las malas hierbas y todo, y obviamente ese arbolito va creciendo. Pero, ¿qué pasa si deja de cuidarlo y deja obviamente de echarle agua y todo eso? ¿Verdad? Se comienza a llenar de hierbas y todo y al rato ya está secando y las hierbas, malas hierbas lo van a superar. Y entonces, ¿qué pasa? Ese árbol se puede comenzar a secar. Es lo mismo que le pasa a mucha gente cuando obviamente deja de estarse alimentando mentalmente. Entonces, deja de estar viendo más allá y solamente se enreda entre todos los problemas, toda la rutina, las malas hierbas comienzan a tomar posesión de él. Y simplemente, familia, me ha tocado ver recientemente con personas con gran potencial que me tocó estar ahí precisamente limpiando obviamente las malas hierbas y todo. Y ahora, el verlos que están conformes con un trabajo, que regresaron a un trabajo y que no solamente llevaron su cuerpo ahí a un trabajo, sino que entregaron todo a su mente. Simplemente ya no le pusieron nada a su mente y ahí están resignados. Imagínense, resignados a lo que venga ya. Entonces, familia, cuando en nuestro alcance tenemos todo para mantenernos obviamente libres de todo eso, pero es necesario obviamente nosotros mismos, ¿ok? Estarnos quitando la mala hierba, nosotros mismos estamos alimentando con buena información. Y por esa razón tenemos aquí precisamente lo que es el sistema. El sistema, el sistema que no falle todos los días. ¿Por qué? Porque todos los días nos están bombardeando con cosas negativas. Entonces, si paramos de meter la información de lo que es el sistema a nuestra mente, nos va a tomar posesión todo lo negativo allá afuera, ¿verdad? Como decía el señor Anthony Robbins en este audio que mandamos esta semana, no sé cuántos lo escucharon, ¿verdad? Le recomiendo. Hay que estar escuchando los audios de toda la semana y no solamente los escucho una vez. Hay que estar escuchando todas las veces posible. Yo creo que cada uno de los audios por lo menos los vamos a estar repitiendo un par de veces al año, ¿sí? Unas dos veces al año. Pero no se espere hasta el próximo seis meses que llegue el audio nuevamente. Hay que estarlos escuchando. Escoja sus favoritos, los que le motivan, los que le prenden todos los días para salir al terreno. Escoja ahí, estos son mis favoritos con los que me prendo. Vámonos, ¿sí? Si usted ya sabe que todo lo negativo puede tomar posesión de usted, escoja sus buenos audios que son los que lo van a activar. Entonces, usted tiene la chispa ahí con lo que usted se enciende, con lo que se enciende su motivación, con lo que se enciende usted mismo para salir hacia adelante. Nosotros mismos no tenemos que esperar que alguien venga y nos encienda la chispa, familia. Nosotros mismos tenemos que escoger lo que son los materiales que nos ayudan para poder salir de afuera, ¿verdad? Entonces, le recomiendo, familia, hay que estar obviamente bien conectado a lo que es el sistema y obviamente estar poniendo en acción, en práctica, ¿verdad? Todo lo que estamos aprendiendo, toda esta sabiduría, todo este conocimiento, eso es lo que nos va a ayudar a mantenernos hacia adelante, pero hay que estarlo poniendo en práctica y haciendo lo que es la diferencia. Así que, pues, le recomiendo rápidamente, familia, lo que es el estar agendando presentaciones todos los días, todos los días, todos los días, y obviamente lo que es seguir el sistema, dando la presentación y haciendo la llamada, haciendo la llamada, haciendo la llamada. Esto es algo que ya lo hemos escuchado, ¿verdad? Ya lo sabemos. Es más, lo hemos escuchado un montonón de veces. Pero, ¿cuántos lo estamos poniendo en práctica? ¿Ok? A veces esto es como los audios. Los escuchamos y los escuchamos y los escuchamos y luego se lo decimos a otros también. Mira, esto es lo que es así. Pero nosotros no lo podemos en práctica. Así que, familia, ahí es donde hay que comenzar a trabajar, decía el audio de ayer, ¿verdad? Dicía, menos palabras y más acción, ¿verdad? Menos palabras y más acción. Dicía el audio de ayer con el señor Jun Rom. Dicen, muchas de las veces hablamos más de lo que necesitamos haber hablado. Y, pues, familia, es importante, obviamente, comprometernos. Vamos al terreno, ¿verdad? Que los resultados, los resultados se comienzan a reflejar para cada uno. ¿Qué es lo mejor que queremos? Obviamente, los resultados, familia, que cada uno pueda estar viendo los tremendos resultados que podamos estar viendo a través de usted, lo que es ese tremendo testimonio. Rápidamente, les repito lo que son estas seis cosas que son importantes en lo que es su plan de acción diario. Aquí está en la Universidad Millonaria. Número uno, ¿qué dice? Hacer llamadas y agendar citas. Todos los días, todos los días, todos los días, ¿verdad? Mostrar dos a cinco presentaciones diario. O sea, esto es todos los días, ¿ok? Porque hay personas que me dicen, dígame en lo que me debo de enfocar todos los días. Aquí está. Hacer llamadas y sacar citas todos los días. Mostrar dos a cinco presentaciones cada día, ¿sí? Registrar mínimo un socio nuevo cada día. No se viera a dormir si no lo registra, ¿verdad? Así es de que pongas esa meta. O sea, rétese usted mismo para que vea lo que está hecho, ¿verdad? Leer libros y escuchar audios todos los días. Obviamente, estar con los videos, ahí los entrenamientos. Conocer a dos personas nuevas cada día. Llamar, obviamente, a los líderes para estarse actualizando. Porque, mire, esto es de trabajar en equipo. ¿Por qué estamos ahorita en este entrenamiento? Somos un equipo. Imagínense un equipo de soccer. Sí, imagínense un equipo de soccer. Que acá está el portero y acá andan todos los jugadores, ¿verdad? Andan todos los jugadores por acá. Vamos a poner rápidamente. Voy a morrar esto de aquí de lo que es la agenda. ¿Ok? Aquí está el portero. ¿Ok? Aquí está. Y acá andan todos los jugadores, todos los jugadores, todos, todos, todos por acá. Es un equipo. ¿Ok? Es un equipo. Pero imagínense que el portero ni siquiera esté comunicándose con los delanteros acá, con los medios campitas y tal, eso. ¿Sí? Que cada quien anda trabajando como quiere. Familia, ¿usted cree que ese equipo va a poder ganar algún partido? Absolutamente que no. Solamente va a andar haciendo un show ahí. ¿Por qué? Porque cada jugador anda corriendo a su manera y haciendo lo que quiere. ¿Sí? Es más, unos, pensando que andan acá en el campo, andan allá desenfocados, ¿sí? Allá pateando un bote. Allá contando huishaches. Allá viendo las porras. Cuando en vez de que deberían de estar obviamente el equipo, obviamente en el terreno, ¿verdad? Esto es lo mismo, familia. Estamos solamente en comunicación. Contacto, contacto, contacto. Contacto con el coach, ¿sí? ¿Cómo vamos trabajando? ¿Por qué? Porque cuando uno anda en el terreno no se mira a uno mismo. Hasta que el coach le dice, ¡Ey, dale para acá, dale para allá! ¡Vamos para allá! Necesitamos ganar obviamente este partido. Esto es lo mismo, familia. Somos un equipo. Estamos en el terreno. El objetivo obviamente es ganar para que todos podamos ganar, para que todos podamos salir adelante, que cada uno pueda lograr lo que es su meta y pueda alcanzar sus sueños. Es el objetivo. Pero necesitamos obviamente jugadores comprometidos, familia. Gente comprometida. Gente que realmente sude la camiseta. Que no solamente, digamos, es que me la puse, pero no la tenemos puesta. Necesitamos ponernos la camiseta y entrar al terreno. Y los que andan al terreno son los que ganan obviamente, los que tienen el resultado y los que ganan dinero. Imagínense que usted vea un partido. Piense. Están las forras y están los jugadores. ¿Quiénes creen que son los que ganan dinero? ¿Los que están echando forras nada más, aplausos y todo eso? ¿O los que están ahí nada más mirando? ¿O los que andan sudando la camiseta? Por supuesto que los que andan sudando la camiseta son los que van a cobrar dinero, familia. Son los que están ganando los billetes. Entonces, ¿qué mejor explicación queremos? Si se mete a sudar la camiseta, usted va a ser precisamente de las personas que va a estar cobrando esos tremendos cheques. No suda la camiseta. Usted es corrista, es acompañante nada más. Usted va y observa nada más el partido de los que andan jugando. Pues está muy bien. Sí, usted se le puede pasar toda su vida mirando partidos, pero no va a ganar dinero. Entonces, familia, realmente lo que le estoy compartiendo, se lo estoy diciendo de todo corazón, porque quiero realmente ayudarle, que usted entienda la diferencia de realmente estar en el terreno, ir por el resultado, qué es lo que hay que estar haciendo. Y entonces, ahí usted se dará cuenta de, tan simple y sencillo, vea, de estas seis cosas, ¿cuántas de ellas está haciendo? Porque no le puedo decir que cuántas de ellas no está haciendo, sino que simplemente cuántas de ellas debe estar haciendo, porque obviamente se requiere de todas las seis cosas, ¿verdad? Es importante, familia, aquí es donde tenemos que enfocarnos, qué es lo que debemos de estar haciendo si queremos ganar este partido. Es el partido de nuestra vida, familia, porque esta es su profesión. Esto es lo que le va a dar para todo lo que usted quiere. Estamos en este negocio, ¿sí? Entonces, familia, si no hacemos este negocio, ¿qué más vamos a hacer? Ni modo que nos vamos a agarrar un carro de lotes o vámonos a resignados a un trabajo. Familia, cuando usted ya sabe todo su potencial y lo que tiene, ¿cómo se va a resignar a irse a un trabajo? ¿Sí? Usted jamás, jamás va a poder estar ya tranquilo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque usted sabe su capacidad. El asunto es que no lo quise hacer, ¿sí? Es que, como decía por ahí, el chapulín colorado, ¿verdad? Como decía, sí lo hago, pero sí lo hago, sí lo hago y de ahí no pasamos, familia. Vamos a la acción, ¿sí? Vamos a la acción. Así que rápidamente me queda un par de minutos y le quiero mencionar, ¿sí? Que los puntos que le he compartido yo espero que realmente le ayuden. Hemos hablado, obviamente, de lo que es la agenda, de la acción diaria, de los puntos que hay que estar haciendo. O sea, le estoy hablando de puntos que hay que estar llevando al terreno cada día. O sea, yo no le estoy haciendo este entrenamiento para motivarlo. Hemos tenido demasiada motivación durante toda la semana. Si usted no lo ha escuchado, pues ya no puedo hacer mucho por usted. Usted necesita escuchar, ¿eh? Obviamente lo que son los audios, pero motivese usted mismo con sus sueños, sus razones. Eso es lo que le debe de motivar. Lo que yo le estoy compartiendo aquí es lo que realmente le va a funcionar, ¿sí? Y si lo que le estoy compartiendo a usted ya sabe es que lo agarra y lo ponga en práctica, simplemente usted va a ver el tremendo resultado. Si no lo hace, pues es como cuando escuchamos un audio. Lo escuchamos, nos entró por aquí, salió por acá y no hicimos nada. No pasó nada. Así que, familia, de usted depende realmente que las cosas comiencen a suceder. Una de las cosas que sí le recomiendo, sí, asegúrese de tener su autoenvío activo para que pueda estar cobrando cada semana, ¿verdad? Entonces, y llámele a toda su gente y asegúrese que toda su gente, como dueños de negocios, lo mínimo que debe de estar haciendo es estar activo 150 puntos, ¿sí? Eso es lo mínimo. Entonces, familia, todos, activarse, actívese todos con sus 150 puntos. Hay que llamar a toda su gente para que todos estén activos y pues obviamente, al poner en acción todo lo que estamos hablando, van a estar cobrando cheques ya que eso es lo que requiere, ¿verdad? Lo otro, familia, todos los que están calificados para cobrar doble, hay que aprovechar el tiempo, se le están llenando tres meses, se le están yendo lo que son esos seis meses. Hay que estar obviamente dándole con todo porque ahora tiene una razón más por qué está lo haciendo, ¿sí? De eso de que esté cobrando doble, no cualquier persona tiene ese gran privilegio. Usted lo tiene, todos los que lo tienen, hay que aprovecharlo, familia, a lo máximo, ¿verdad? Y pues obviamente, ya sabemos de que hay que tener paquetes de productos adicionales, el autoenvío lo necesita, ¿por qué? Porque cuando andamos en el terreno, obviamente hay que tener el producto, no para andarlo regalando ni nada de eso, sino para su muestra, hay que tener ahí lo que son sus paquetes listos, ¿verdad? Entonces, pues familia, le recomiendo su autoenvío activo y pues obviamente, estar todos los días dándole y dándole y dándole y hay que estar cerrando con una posición. Piense, ¿cuál va a ser su meta para este próximo viernes? Ponga su meta, sí, escriba su meta, ¿cuál es la visión? ¿Cuál es el compromiso que usted se va a poner para poder estar subiendo este viernes? No solamente se trata de andar corriendo como taxistas por toda la ciudad, se trata de hacer un plan y poner a trabajar ese plan. Vamos a hacer que explote ese plan si realmente nos ponemos en acción, ¿verdad? Póngase una meta, hay que mirar la meta, hay que obviamente saber que esto se requiere de persistencia, de consistencia, ser persistentes todos los días, todos los días, todos los días y ser constantes, estar ahí obviamente en el terreno y persistiendo y persistiendo y con una gran determinación, no importa lo que venga, vamos a ir para adelante, hay que estar observando lo que es la meta, hacia dónde nos vamos a dirigir porque eso es a lo que le vamos a pegar. Así que pues familia, realmente les deseo muchísimo éxito, sí, vamos al terreno, todo el equipo, ¿verdad? Todos el equipo, vamos a la cancha, al terreno, a sudar la camiseta porque hay que ganar este partido familia, sí, vamos a ganar ese partido por usted, su familia, sus sueños, sus metas, usted no está solo, aquí andamos en el terreno, todo lo que es el equipo, así que pues familia, nos vemos en la meta este próximo viernes, ahí estamos en los teléfonos para cualquier cosa, aquí estamos para servirle, bendiciones para todos familia, abrimos por acá rápidamente las líneas, para quien se quiera despedir, adelante, la línea está abierta, bendiciones para todos.